¡Oh, vaya! ¿Qué hacéis aquí? Si yo he estado aquí haciendo la compra con mi nuevo utilitario. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a DeMotores. Hoy no os traemos ningún deportivo de 400 caballos, ni ningún super SUV con 800 Nm de par. Hoy os traemos un valiente 1500 diésel con 110 caballos, económico, práctico y sencillo. El nuevo Opel Crossland. ¡Hablemos de motores! Pero, ¿no os he decidido? Bueno, pues yo lo enseñé por detrás también. Como veis no solo es bonito por delante Sino también por detrás Con ópticas full LED también en la parte trasera Y como veis luego Tiene un portón de carga Bastante amplio Con un buen espacio maletero En el que pues entra toda la compra Y bueno si queréis pues es otra plaza más No, 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 no Que te den hijo de flower Pues el interior de este Crossland GS Line Cuenta con costuras en color rojo Así como los acabados Del salpicadero Por lo demás esto ya es genérico del modelo Tiene un volante bastante deportivo Con acabado en cuero Con los bustos de estos palos pulgares Que nunca sé como se han llamado En el volante Tenemos también los controles de la radio Y del sistema de control de crucero Para controlar esta pantallita Es un poco curioso Pero es con este Con esta piecita de aquí Como en algunos coches Se accionarían las luces Pues nada retorcemos por un lado o por otro Y vamos cambiando de menú Tiene funcionalidades típicas Como por ejemplo La velocidad Los trips Y luego tiene una funcionalidad Aparte que me encanta Que es la funcionalidad de brújula Con el nombre de la calle Y la última señal que ha detectado Es bastante útil Sobre todo cuando no sabes dónde estás Y quieres saber en qué calle En qué calle te encuentras Luego por lo demás El interior Pues cuenta con Un sistema de Calefacción y aire acondicionado Que pues bueno Te hace entrar en contacto Con tu cuerpo En los actuales Pues le marcas una temperatura Que sabes que te gusta Y la dejas Aquí no Aquí eres tú Y el coche Y si quieres más fresquito La giras Que quieres más calor Para el otro lado Y gradúas Cuanto más calor necesitas De esa forma Eres más consciente De la energía que gastamos En estar a gusto De temperatura Es bastante No sé Te cambia la vida Tenemos un sistema De infoentretenimiento Con todas las funcionalidades Que encontramos En la mayoría de modelos Entradas de audio Radio digital FM Lo típico Navegación Bastante completa Con sistema De control por voz Tenemos también Bueno El Apple CarPlay Y Android Car Auto Android Car Auto No se llama así ¿No? Android Auto Android Auto Eso Bueno Tenemos perfiles Para los presets Que nos gusta cada uno Si queremos Que nos salte el copyright Pues les damos a este Y ya nos salta el copy Los perfiles ¿Para qué valen? Pues está muy bien Porque tú le das al perfil Al que estabas Y te puedes saltar la radio Y además Si te fijas Joder la radio Que como decía Que si cambias el perfil Cuando vuelves al tuyo El coche quiere que aprendas Quiere que crezcas Ya has crecido Con el sistema de calefacción En ecología Valoras mucho más El desperdicio de energía Por calentar y enfriar Una sala Ahora aprendes La temperatura en Fahrenheit ¿Por qué? Porque tú llegas al sitio Donde hayas quedado Y ahora Pues te haces el chulo Y después Pues nos encontramos Con 71 grados Fahrenheit Y sabes Pues es distinto Es otro rollo Bueno En el menú De reglajes del vehículo Pues tenemos Pues las luces Si queremos Que se ilumine El interior Cuando entramos Si queremos Las luces De ambiente Que van encendidas Todo el rato Pero no molestan No son bastante agradables Son luz indirecta Muy suave Desceso al vehículo Desbloqueo Si queremos Por ejemplo Cuando vemos al mando Se desbloquea La puerta del conductor Por seguridad Ah La alerta de atención al conductor Esto es un sistema Que personalmente No es de mi agrado Porque no le gusta Que te acerques A los límites De los carriles Ni que te haces Dentro del carril En una carretera de montaña Si no es intermitente Es pita Pita mucho Entonces Pues bueno Si lo pones Pues vas a poner Más intermitente Eso desde luego El coche cuenta Cuenta con cámara Marcha atrás Y 180 Bastante completa Con línea De dirección Bueno Y también cuenta con Con música De gameplay De los sims Y minecraft Coche Que piensan los youtubers Bueno Luego como curiosidad El coche Tiene solo 3 posiciones De luces Automáticas Posición Y cruce ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el coche No le podemos Si es de noche Si él detecta Que necesita la luz No se le pueden apagar Las luces a placer Con lo cual Es un mal coche De huida De un atraco Y Toretto por ejemplo No podría haber huido con él Aunque digan que soy Ah bueno El freno de mano Es también raro Tiene el pulsador aquí arriba En lugar de estar aquí delante Al principio es extraño Pero luego te acostumbres Es bastante cómodo Tenerlo aquí Bueno pues Una vez visto el interior Solo queda Ver como va ¿No? Vamos a darle Pues nada Para comenzar Así como detalles interesantes De este Opel Crossland Es la postura de conducción Que es bastante Bastante modo furgoneta Digamos Vas Sentado bastante alto Con los pedales Muy cerca Con lo cual Pues bueno Tenemos un poquito Esa feeling De De sub Furgoneta La verdad Que tenemos La palanca Bastante cerca Del volante Muy inclinada Hacia delante Es la palanca Más grande Que he tocado nunca La verdad Es lo más gordo Que he tenido en la mano En mi vida Casi lo más gordo Es que aquella noche Fue muy loca Eso que oímos ahora Es el aviso De cambio de carril Cuando te arrimas Al borde De un carril Pita Siempre está Dando un poquito Por sacos Y si nos arrimamos A los bordes De los carriles Trazando O haciendo cualquier Cualquier movimiento Un poco extraño Para él Por lo demás La caja de cambios Tenemos las tres primeras marchas Con una relación Bastante corta Lo cual nos confiere En ciudad Una agilidad Muy buena Pese a tener Solo 110 caballos La verdad Que el coche Se porta muy bien Las tres últimas Son bastante largas Lo que nos permite Tener unos consumos En carretera Bastante reducidos En el viaje Que hemos hecho Venía haciendo el coche Sobre 3,8 O 4 litros Que para ser Un SUV Con esta altura Y demás Que tiene Bastante vela Hacia el viento Pues no está nada mal Por lo demás El resto de mando Es muy 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 blandito Todo El volante Pues bueno Se nota que es una asistencia eléctrica Muy bestia El resto de mando es igual La palanca de cambios El embrague Los frenos El acelerador Todo muy muy blandito Es una gran parte Del volumen del coche Es superficie cristalada Lo cual nos hace tener Una buena visibilidad Tanto trasera Como Con la tercera Y por supuesto Frontal Y nada La verdad que el coche Está bien Está bastante Bastante guapo Para ser El tipo de coche Que es Sí quizá no es el coche Típico Para un chaval De 25 años Que es lo que Andamos buscando Es otro tipo de concepto Pero Es un muy muy buen coche Un Grandísimo utilizar Bueno pues ya hemos visto Como se comporta En carretera Lo útil que es su espacio Pero esto es un SUV Y los SUVs Son para meterse También por campo No Bueno Como te lo paras De ver el vídeo Me acabaste un poco fuerte Había que darle Un poquito Hay que proporcionar La capacidad de 4x4 Sí sí Pero Tengo que reconocer una cosa Es un robo Con pie de cordero Daba ganas De darle Chichilla al coche Es que No lo parece Porque lo ves Un SUV familiar Con un poquito Incluso de carrocería Tipo Con monovolumen Sí Es que luego Daba un juego Que no veías La verdad El motor Tiene una respuesta Espectacular La suspensión Suspensión Ablemana O francesa Francesa Versión PSA Pero vamos a ver Todo Cómoda El coche no balanceaba En exceso Para lo alto Que era y demás Era un coche Que se mantiene muy bien Sí sí Y la verdad Que Que sorprendían Incluso En los caminos Que estamos hablando Que es un Subtracción Delantera No es No es para eso Pero lo hace bien No no Está muy bien Y luego eso Que el coche Para ser la potencia Que tenía No iba No 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 Parecía mucho más No sé si era la relación De cambios El par del motor O sea que está Hecho para que Debe ver Muy bien Hablando de cambios A ti te gusta mucho Sí Cuéntame Cuéntame Tuvimos que hacer Un viaje Donde probamos muy bien En coche La verdad Sí Eso no salió En el vídeo Fuimos a una ruta De un club de coches Que se ha fundado hace poquito Mitka Tenéis abajo El link en la descripción Si queréis echar un ojo O sea Y la verdad Es que la caja de cambios La caja de cambios En sí no era mala El problema era la posición Y lo que es el poco O sea El coche Era muy grueso Era muy grande No grueso Y aparte la posición en sí En punto muerto Parecía que estabas en tercera O sea Tenía un recorrido O sea La posición en sí Era muy extraña Sí Estaba como muy inclinada Hacia adelante Todo el recorrido El cual Cuarta Quedaba Como un punto muerto Un punto muerto Una cosa rara Y cuando tenías que meter Tercera Primero Quinta Las de delante Era como para abajo Era casi como quitar El freno de mal Sí Era muy inclinado Hacia adelante Y luego la verdad Que como comenta David Lo pudimos probar Más a fondo En la ruta Valle de las Lanza Que hicimos con Midcar Y la verdad Que Esto no salió en los vídeos O sea Todo esto Como comentamos Está en Instagram Si queréis verlo Ya sabéis Pásadnos por el Instagram Y ahí lo tendréis Estuvimos probándole Más a fondo Tuvimos que hacer Un viaje hasta Burgos Y la verdad Que ahí nos dimos cuenta Lo primero El consumo Que es magnífico De este coche De 1510 La verdad Que Impresionante O sea Fue un ritmo Bien Y que fue dado 5 litros Sí 5 litros El coche cargado Con 4 personas Más equipaje Todo Y muy muy bien Luego En la ruta en sí El coche se cortó Muy bien Un coche que daba Mucha seguridad Entrando en las curvas A ver Evidentemente Vendíamos de ruta Con lo cual No íbamos Pero era un coche Que se daba bien No era Sorprende La verdad Que sorprendí mucho Hola Soy el editor De este vídeo Os estaréis preguntando Por qué me estáis oyendo Y si no os lo estáis preguntando Os lo voy a decir igual Básicamente Aquí los dos colegas Que se les olvidó Comprobar el audio Y me han dado un vídeo Que no tiene Más audio Así que No se me ocurría Otra manera más bonita Que poneros la música de fondo Y paisajes bonitos Acordaos Rubetilla Sí No se me ocurría No se me ocurría Yo Gracias por ver el video.